Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que poco siente y suspira a la vida y al amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tomba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver ¡Adiós! 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 Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Lloren por el que se queda, si no pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón, que tanto llora y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Siempre les quise cantar Suerte y te la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Y lloren por el que se queje, si lo pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, llorarás, mientras te acostumbras a perder Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño